Y I know it now Stop Dre, but D'Akensi from the R D'Akensi Mortales, tú, tío Dre, pero que jola en Blinke Estamos en República Dominicana Espérate, espérate Se lo voy a decir yo en español D'Akensi Tú me llamabas a mi celular Solo cuando iba a cobrar Llamabas a mi celular Cuando sabía que me podía atar Y mami me den la luz Que no eres lo que aparenta Y me estoy dando cuenta Que sale cara tu renta Oye, oye, oye mami Pero que verdugue que tú eras Solo quería mi sueldo Lo guardo de mi cartera Tú tienes que ser Familia de Ungreda Cuando pasas por aquí Y se lleva todo lo que me queda Lo que me duele es que pa'l colmo Ella llega esta taza ancha No me piega, no me lava, ni me plancha Cuando hacemos el amor Es azarosa novia llanta Porque tiene el totazo más grande que el aro que una cancha Llamabas a mi celular Llamabas a mi celular Solo cuando iba a cobrar Llamabas a mi celular Cuando sabía que me podía chapear Pero a mi mami me den la luz Pero a mi mami me den la luz Que no eres lo que aparenta Y me estoy dando cuenta Que sale cara tu renta Tú me llamabas a mi celular Solo cuando iba a cobrar Llamabas a mi celular Cuando te podía becar Pero a mi mami me den la luz Que no eres lo que aparenta Y me estoy dando cuenta Que sale cara tu renta Esto, esto, please Vamos a parar esto aquí Esto ya no me conviene Solamente 15 y 30 Es azarosa que tú tienes Vamos a parar esto aquí Esto ya no me conviene Solamente 15 y 30 Bueno, esa no sé que viene Di que tú me quieres un troll Mami no me quieras tanto Porque ese amor conmigo De verdad que está acabando Tú tienes que ser un cuero De la goma y con un bando Cuando llego cobradito De una vez me está esperando Me puse carne Mala que tono mamacita Que tú no eres abuela Ni que te echen tropita Dale, corre, muera Avionazo, cogepita Que ya yo me libere Mami de tu pasita Es claro que no voy a volver A mí no me llame Suéltame en banda A mí no me sale Me están rindiendo los chelitos Ya se acabó el descuadre Felicidades pa' ti Pa' él Los dos hijos de su maldita madre Y estoy guiado, eh Da Kenzi Da Kenzi Da Kenzi Grabando el cenón Que da todo en mi sitio Da Kenzi Mortal Studio Victor Music DJ Rubiola Jeffrey Music Tú sabes que yo te llevo Leo Service Da Uno DJ Lázaro Milenio Da Kenzi El famosito de las redes sociales Tú lo llevas Por favor Sígueme No te hagas